Hey que tal gamers, yo soy Montik y no quiero empezar este video sin antes de desearle una feliz navidad y un prospero año nuevo Espero que se le hayan pasado muy bien, que hayan bailado demasiado, que hayan tragado y atascado así pero machín así Con la ensalada de manzana y con el pavo y con toda la pierna ahí, no se, pozoles, no se que hayan hecho pero espero que hayan tragado mucho así Muy bonito, no? Pero bueno, Santa Claus llegó y nos trajo un regalote Ok, la noticia dice Final Fantasy 7 Remake Demo y Patapón 2 y dos iconos remasterizados filtrados Se los traduzco, que es muy obvio no? Pero fue una demo de Final Fantasy 7 y dos iconos de Patapón 2 Remastered fueron filtrados Ok, aquí lo que yo creo que nos importa es lo de Patapón 2 y tu me dirás, oh pero son dos iconos remasterizados O si, pero son dos iconos que se usan en la Playstation ya cuando tu vas a elegir el juego Esto que quiere decir que todo el tiempo que subieron en silencio los que están haciendo el remaster Están trabajando en ello, pues si han estado trabajando en ello, válgame, no tienen mucha ciencia Vamos a leer la noticia Y dice, parece que podría haber algunas exclusivas prometedoras de Playstation 4 próximamente Gamstat, un sitio que realiza un seguimiento de las nuevas incorporaciones cargadas en Playstation Store Antes de las listas de anuncios oficiales Esta página lo que hace es que antes de que los anuncien los juegos, pues los ponen en su sitio Ahorita vamos a ver Ha informado de tres nuevos iconos para dos juegos anticipados Uno es de la demo de Final Fantasy 7 Remake Mientras que los otros dos son variantes de los iconos de Patapón 2 Remastered Ok, ahorita vamos a ver que iconos que a lo mejor Si más, si él es inteligente O si ya más o menos sabes por dónde van las cosas Sabrás de cuáles son estos iconos Ha habido rumores sobre la demostración de Final Fantasy 7 Remake desde mayo de 2019 Sin embargo, han aparecido pruebas en eventos como la E3 de 2019, la EGX de 2019 y la Gamescom de 2019 El icono filtrado encontrado por Gamstat es del estadounidense escéptico europeo y tiene las japonesas Aquí está Final Fantasy 7 Remake Demo Ahora que viene lo interesante Patapón Remastered se anunció en diciembre de 2017 Sí, hace como dos años ya Dos años, sí Al igual que su predecesor Será un remaster de PlayStation 4 del clásico rítmico de PlayStation Portable Ya lo sabemos todos Desafortunadamente Sony no ha dicho mucho al respecto en los últimos años Se filtraron versiones japonesas y norteamericanas de su icono Ok, esta de aquí es la japonesa O... sí, o la europea También se podría decir La verdecita Aunque el icono aquí debería ser este Bueno, digo, el fondo debía haber sido verde también Pero a ver Y esta es la estadounidense La que nosotros vamos a tener de este lado Ok, a menos de que te lo compres en una cuenta europea Pues vas a tener esta versión Que va a venir en español Aunque también esta va a venir en español ¿Vale? Ok Estas no son las únicas filtraciones recientes de Gamestad En la primera semana de diciembre de 2019 Se filtraron iconos de Resident Evil 3 Estos güeyes fueron los que filtraron el remake de Resident Evil 3 Y Resident Evil Resistance PlayStation Store Aproximadamente una semana después Durante el estado de juego de diciembre de 2019 Que usé el traductor Pero ese es el State of Play Que les dije que estuviéramos pendientes Bueno Se los dije Creo que en mi página de Facebook Que estuviéramos pendientes para haberse anunciado en algo No se anunció nada de patapón Resident Evil 3 se anunció oficialmente En el State of Play de ese año Resident Evil Resistance Se reveló como un modo de multijugador Y que se Ok Esto no nos importa Pero pues esto venía con el inicio de Resident Evil 3 Ok Fecha de salida Final Fantasy VII Remake Se lanzará para PlayStation 4 el 3 de marzo de 2020 Pero eso no nos importa a nosotros Patapunto Remastered Está en desarrollo para PlayStation 4 Confirmadísimo Pero la fecha de la Pues Desafortunadamente amigos míos Todavía no Pero Por como van las cosas Yo creo que De En febrero cae En febrero cae Y cuando caiga Yo lo traeré en premisa al canal Aquí está Final Fantasy VII Demo Está listado Lastest PlayStation Network Edition Ok Esto es lo que se va a subir A la PlayStation Store Así que yo les recomiendo Que estén checando a la PlayStation Store Los que vayan a comprar el juego Para que vayan a ver si Está en En preventa O si ya está listo para comprar Otra cosita es Yo creo que va a ser Igual y sale hasta agosto ¿Eh? ¿Quién sabe? Pero como para ya tener un ícono Está Está de pensarse Miren Aquí está Patapunto Remastered La versión que nos va a llegar a nosotros América, Asia, Europa Es lo que no entiendo Dice que es para la americana La asiática Y la europea Pero acá abajo también tenemos A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A la más arribita Ah pues acá está Mira Y acá tenemos Ah la japonesa Perfecto Perfecto Sí, sí, sí Esta es la japonesa Y esta va a ser para la americana La asiática Y la europea ¿Ok? Van a ser dos versiones del juego Si tú lo quieres comprar en japonés Pues vas a tener que comprarlo Desde una cuenta japonesa Y si no Pues desde una cuenta americana Vas a tener estas versiones Y Ah y estas versiones Son las que te van a llegar Con la traducción Que de por sí ya Estaba traducida al español No va a ser como en el Patapunto Remastered Que teníamos el Que nada más lo teníamos en inglés Pero la versión europea Si venía en español Ok chicos Pues para que ya estén los iconos Puestos Y su código regional también Eso quiere decir Que el juego ya está por salir Vamos a ver acá el calendario Yo le calculo Por acá Como del 10 al 20 de febrero Sale el juego Yo le he hecho mi fecha de salida Por esas fechas Así que bueno chicos Patapunto Remastered Se viene Este El próximo año Si no es que nos sorprenden Y lo lanzan Antes de que termine este Que lo dudo mucho Pero bueno Yo le tengo confianza Ya que estos mages Fueron los que Filtraron los de Resident Evil 3 Que no sé Es que es un juego Que se ha esperado Pero wow Filtraron Resident Evil 3 Así que bueno Espero que les haya gustado Chicos Denle like Comenten Y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Montik Y nos vemos En un próximo video Adiós Adiós